En este mundo existía la maldad Cuando era niño Me decían Que donde salgo jamás Que en este mundo existía la maldad Y ahora veo Hipócritas Sí Ahora veo Hipócritas Papel, niño Me decían Que donde salgo jamás Que en este mundo existía la maldad Oh, sí Uh, lo sé